¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires! ¡Ply, play, play! ¡Estamos aquí un día más en nuestra tienda épica! ¡Y vamos a ver qué tal nos va! ¡Aquí estamos, chicos! ¡Tenemos listo! ¡Ey, pero ¿y este reguero? Uy, pero ¿por qué la gente es tan desconsiderada? Mira esto. Dejen dicho en los comentarios si ustedes cuando van a una tienda hacen esto. De dejar ropa en el probador. ¡Mira, mira! En el probador también tienen cosas tiradas. De ensuciar la ropa con el maquillaje. Eso no se hace, caballero. A ver qué hay aquí. Un casoncillo. ¡Eso es un chol! Un chol, ok. ¡Para acá, para el almacén! ¡Mira, mira, mira! ¡Recoge! ¡Hasta en el piso dejaron cosas que te digo a ti! ¡Ahí te cuadro esta! ¿Dónde ibas tú? ¡Ahí, mira! ¡Tácata! ¡Toma! ¡Pantalón! ¡Pantalecito de hombre! ¡Tácata! ¡Toma! ¡Camisita de cuero rojo! ¡Esa para el almacén! ¡Estamos llenos! ¡Ay, Dios mío! ¡Hoy quiero ver! ¡Hoy quiero ver, Ciresac, cómo le va mi ropa, eh! ¡Bien! Y tenemos cosita para hacer. ¡Ah, espérate, espérate! Vamos a abrir, no abierto. ¡Oh, sí! ¡Por favor, entren que la tienda está abierta! ¡Pueden comprar ropa muy bonita aquí! ¡Entren ya! ¡Chiresac, podemos comprar maticas nuevas que tenemos! Mira, esta está lindísima. Esta no la hemos comprado yo creo, ¿eh? ¡Qué bonita, sí! ¡Una lámpara! ¡Mira para abajo! ¡Ah, mira! Esta está lindísima. ¡Uy, está dulce! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dale, con una lámpara! Vamos a coger una lámpara. Mira, esto no es para zapatos, para cuando tengamos zapatos. Tenemos la licencia nivel 14 de zapatos. Estamos en nivel 12. Vamos a ver si podemos llegar. Lo voy a poner a ordenar para aquí. Esta matica y esta lámpara. ¡Compren, compren! Vamos a ver cuántas cosas me compran a mí. Podemos hacer una competencia hoy sin hacer. Ah, a ver. A ver quién vende más. Tu ropa o la mía. Estamos 0-0 ahora mismo. Abrir caja. Mira esta, para esto. ¡Qué lindo! No, esa sí está bien bonita. A ver, ¿a quién? Por el momento déjala ahí, pero después buscamos un lugar mejor. ¡Cóbrale a esa gente! Espérate, déjame poner esto. ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, mira. Después buscamos un lugar mejor. A ver. ¡Ay, uno decide ser! ¡Dos! Uno. Ah, ok. Uno. Estás ganando 1-0, ¿eh? Próximo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno a uno, eh! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! ¡Dos a uno! Mira qué lento lo vas a ver. Está 2-1, ¿eh? Esto lo gano. ¡Dos! ¡Ay, empate! ¡Dos a dos! Mira, ahí hay que reponer el mío, ¿eh? Ahí faltan ya, mira. ¡Dos a dos! Vamos a poner la matica en otro lugar, que ahí está muy... Mira, agarró uno mío. ¡Ay, mi mar! Suéltalo, que se lo pruebe y que le quede mal. ¡Ay, a ver dónde podemos poner también la lámpara! ¡Para, la lámpara estaría cool. ¿Dónde la ponemos, Inesal? ¡Ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, aquí. ¡Oh, arriba de eso! Creo que no la puedo poner. ¡Ah, no! ¡Ponla ahí al lado de la entrada! ¡Ah, mira! Aquí en el medio, ¿eh? Ahí estaría. ¡Ah, qué bonita, qué bonita, me gusta! ¡Oh, tenemos cola, eh! ¡Dale, que tenemos cola! Y ya tienes que reponer mi diseño, I'm sorry, ¿eh? Está dos a dos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro a tres! ¡Cuatro a tres! ¡Qué muchachito es este! Tengo que reponer mi diseño, Inesal. ¡Ay, el mío también! Ya van quedando como dos allí nada más. ¡Vamos! ¡Cinco a tres! ¡Es un éxito! ¡No seas guapo y trabaja! ¡Mira, repon el mío, por favor! Que está quedando uno solo allí. Vamos, vamos a reponerlo. Vamos a reponerlo porque yo quiero ganar legal sin trampa, ¿eh? A ver, ¿dónde está el tuyo aquí? Arriba ahí. Tengo un diseñito ahí más o menos, tú sabes, ¿no? Sí, fue mi primer diseño. Bueno, el mío fue mi primero. Ya después yo lo mejoraré. Mira, mira, ahí en el producto te dejaron cosas. Recógelo. ¡Hola! ¡El fuertecito! ¡Vamos! ¡Seis a tres! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Pero a ver! ¡Siete a cuatro! ¡Necesitas dos! ¡No entiendo! Es que está muy bonito. La gente quiere aprovechar. Mira, me han probado, por favor. Espérate. A ver si hay que reponer aquí, ¿eh? Porque esto... ¡Mira, mira, mira! Han acabado con mi diseño. Tengo que ordenar. Él tiene dos... ¡Mira! ¡Ojo otro aquí, mira! Dos muebles tiene con diseño de él. Yo te digo a ti. Mira, la matica me gustaría cambiarla de lugar porque ahí está muy... ¡Eh, mira! Cogieron uno tuyo. Cinco a siete. Muy buenísimo, Armin. La matica me gustaría ponerla más para allá porque ahí está desaprovechada. ¿Dónde? A ver. Mira, pon para allá. Ve para allá. Mira, aquí arriba está bonito. Ahí está bonito también. Está para los maniquíes. No, pero los maniquíes son para ver de fuera. Bueno. Sí. Dile, o sea, esta tienda es mía. Ay, no. Ay, no me quiero hacer caso. Se hacía, ¿no? Ay, ese es por el tristito. Oído, no importa. Los dos diseños están bonitos. Voy a ordenar que se me está acabando mi diseño. Voy a pedir dos. ¡Vuela! ¡Vuela! Es que vuela. ¡Hola! ¡Hola! Muchas gracias. Está bonita esa. Mira esta que pepilla. Me dejaron mi diseño ahí. Ahí está. Ay, Harolin, después a ver qué otras cositas podemos comprar. Sí, vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver. Déjame reponer aquí. ¿Y dónde iba aquí? Aquí. Es que quiero poner la tienda más bonita todavía. No, la tienda está lindísima, ¿eh? Sí, pero la podemos mejorar. Siempre se puede mejorar, si le sé. Por eso. Vamos a comprar más adornitos y cositas. Mira, no me has puesto una publicidad, ¿no? Por eso también. Eso va a ayudar a que lleguen más clientes. Mira, ahí mismo. ¡Tá, tá, tá! ¡Ahí la puse! ¡Mira! Pero... Oh, guau. Pero un poco un hombre. Nada más es una tienda mixta. No sé si le sale, pero bueno. Eso... Es que la puse sin mirarla. Yo creo que eso es rando. Al abajo, como nos dejaron la tienda. Pero, ¿qué pasó aquí? La gente está viniendo. No, no, no. Corre, corre. Que estamos pelados. No, ya cerró, creo, ¿eh? Ay, mi madre. Pues, ¿cómo hay que reponer? A ver, a ver, a ver. ¿Te fijaste que había que reponer? Ay, ¿todo? Coge, empieza a coger ahí. A ver, tenemos una nueva licencia, sin de ser. Pero ya esto está con el espacio a full. Así que yo propongo que expandamos un poquito. ¿Puedes poner unos pulovitos míos ahí? Porque, oye, me tienes eliminada. Aquí hay tres. Por eso. ¿Más? Eso no se vende tanto, tú sabes. Nada más tengo una pecha con mi diseño, por favor. Al menos que esté llena. No es como el mío que se vende bastante. La mía es una pecha pequeña. Mira, aquí tenemos una que no estamos usando todavía. Deberías poner ahí mi diseño ya. Vamos a ponerlo ahí también. Vale, está bien. Sí, porque yo quiero una competencia justa. No, pero también porque... Ahí podemos poner otra cosa. Aquí caben 20. Ahí pega porque la modelo al lado, el maniquí, tiene puesto el diseño. Entonces ya, si quieres quítalos de allí y pon para acá. Y aquello deja vacía. No, no, déjalo. Compremos cosas nuevas. Ah, bueno. Digo, yo no sé. ¿Ustedes creen? Sí, no es mala idea. No es mala idea. A ver, nueva licencia que tenemos. Ay, los zapatos. Estoy loca por poder comprar zapatos. A ver la licencia que tenemos. Al seso, ¿cuál es? Tenemos esta. Hombre suéter. Mujer abrigo, mujer suéter. Está bien. ¿Y los zapatos vienen allá después? Ya en el próximo nivel. A ver, vamos a hacer esto. No, yo estoy loco por el zapato igual, ¿eh? Sí, a ver qué producto nos dieron. ¿Qué? Ah, mira. Es este y este. Ah, no, son estos tres. Chicrases. Chicrases. Oye, me gusta ese rosa. Vamos a pedir dos de cada. Una para almacén y una para dos de cajas. Hay que comprar cajas también. Un, dos de esta. Un, dos y esta rosita que está bonita. Está bien. Un, dos y tres cajas. No, pero tenemos una caja. Sí, dos cajas más. Dos cajas más. ¿Y por qué tú me gritas? Dos cajas de estas. Un, dos y una para otra más. Otro estante porque ya no nos cabe. Venga, Capri. ¿Y esa silla? ¿Para qué? ¿Para nosotros sentarnos? Chicas, no sé. Afuera tengo dos sillas de esas. Voy a pedir otro estante esto, señor. Dale, dale. Pedimos. Déjamelo todo, Paquito. En el almacén. Este es el camionero. Mira, yo tengo dos sillas aquí que no sé para qué son. Sí, esa silla de allá afuera no sé. Ay, ¿las puedes quitar? ¿Qué van? Mira, te las pones suble. Mira tú. ¿Y esa silla para qué será? ¿Será para los trabajadores cuando tengamos empleados que se puedan sentar? Ah, puede ser, ¿eh? Ah, o para que se prueben los zapatos la gente. ¿Tú sabes cómo te tienes que probar los zapatos? ¿Tienes que sentar? O sea, la prueben parada. Yo me la he probado los zapatos en las tiendas de verdad parada. A ver, vamos a poner una silla por aquí, a ver si aquí se sienta. ¿Dónde la ponemos? Aquí, mira. Ponla ahí, dale. Ponla ahí. Vamos a ponerla. Aquí no. Ah, espérate, aquí. Ahí, ahí. Y pon otra al lado probadora, a ver. A ver qué pasa. Porque allá afuera sí no hacen nada, ¿eh? ¿Y? Sí, quita esa matica. Quita esa matica de aquí, la roja. Y pon ahí la silla. Y después, y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Por curiosidad. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ordenar esto, que tenemos la marca nueva, ha llegado. ¿Qué es esto? Esta es la caja. La caja. Ah, sí tenía espacio, tío. Sí tenía espacio. ¿Qué importa, hijo? De todas formas va a ser falta. Sí, es verdad que va a ser falta. Mira, aquí está el estante nuevo. ¿Sí? Ya ponlo ahí. No. Abre la caja, aquí. Dios, qué grande. Oh, está más hecha para atrás. O sea, que aquí estamos así. Sí, sí, sí. Tiene que estar todo alineado. Ah. Ok, yo. ¡Wow! ¡Brutal! Y la otra caja. Es que esto lo vamos a llenar de productos, ¿eh? Sí, yo sí. Poco a poco. Poco a poco. Mira. Suéter nuevo, chicos. Miren qué belleza. Muy bonito. Qué gracioso. Vamos a ponerlo en el almacén. Aquí. Ay, si me dieran una salita de ese color para combinarlo con mi diseño. Este de hombre es lindísimo de Navidad. Está cool. Este es de Navidad. Feliz Navidad. Lo voy a poner aquí. Que aquí tengo ropa de hombre. ¿Eso te gusta porque tiene tu color? No, es que está muy bonito. Está bonito. Y este de mujer, aburrido, sinceramente. No, pero para hacer ejercicio cuando hace frío está cool. Lo vamos a poner aquí. ¿Es un básico? Bien. Ahora, ¿dónde vamos a poner esto en la tienda? Hay que comprar pechas nuevas. No, pero tenemos pechas ahí vacinas. Tenemos una de cinco y una de cinco. Podemos poner cinco aquí y cinco aquí. Sí. Aprovechar. Ahora. Qué lindo. Eso le da color a la tienda. Mira, aquí tenemos una, pero es de la chiquita ahora. No importa. Esas de cinco no me gustan porque está reponiendo mucho. Vamos a comprar una grande. Dos de diez. Dos pechas de diez. De estas. Estas son las mejores muebles. Pero aunque tú creas que no, le da textura a la tienda y la pone bonita, tiene variedad de muebles. Sí, es verdad, pero es una... Estas son lindísimas y sirven para los zapatos también. Sí, esa está buena. Mira, ¿y tú sabes qué me gustaría? El mueblecito que es rosa. Yo voy a pedir. Ese de ahí, el mueblecito. ¿Me lo puedes comprar? Este. No tenemos espacio. Vamos a agrandar la tienda. Pero está bonito. Y lo cogemos para decorar esa parte. Ok. ¿Y lo del lado qué es? Espérate, Ciresa, que me vamos a ver dos veces. Pero ¿puedes decirme qué cosa es lo del lado? ¿Qué cosa? Lo del lado del mueblecito rosado. ¿Eso qué cosa es? Esto es para poner gorra. Un maniquí de cabeza con un... Esas son dos cabezas. Y las gorras van aquí puestas. Ay, ¿vamos a tener gorra entonces? Sí, sí. Ok, ok. Si de esas tú no sabes nada. Lo que nos espera aquí es mucho. Paquito, para aquí. Dale, vete ya. Arriba. Ve acá, hay el mueble ese que está en la cera enfrente. ¿Lo botaron? ¿Se podrá recoger? Mira, esto va aquí. ¿Qué da, Rolín? ¿Qué? El mueble ese que está en la cera enfrente. ¿Qué mueble? Lo botaron. Eso es azul. O eso es la basura. Estos palos para las cartas. Ah, para las cartas. Lo botaron. Yo no lo había visto. ¿Qué nivel de despiste? Pero a ver, es todo así. Pum, pum, pum. Dios mío. Entonces, vamos a poner la ropa nueva que nos queda poner aquí. ¿Qué es? ¿La ropa muerta esto? No, chicos. Es ropa deportiva. Está cool. Bien. Y la de hombre, seximente. Oye, mira. Hay que comprar unos maniquí para vestirlo con la ropa nueva que tenemos. Esta de hombre aquí. Perfecto. Ah, ¿verdad? Que me falta. Yo decía, me falta ropa. Mírala aquí. Mira, vamos después a comprar unos maniquí, por favor. Más maniquí. Vamos a agrandar la tienda para ver el espacio que tenemos y cómo vamos a decorar eso. Sí. Y la verdad es que debiéramos organizar la tienda. Sí. No, pero está bien. Si nos ponemos a cambiar las cosas, después no sabemos dónde están. Pero deberíamos poner la parte de hombre y después la parte de mujer y no así tan mezclado. Hay que hacerle caso a las tiendas que existen y que tienen éxito. Todas las tiendas normalmente tienen un área de hombre, un área de mujer y un área de niño. Mírala, nos vamos a complicar mucho. Bueno. Dejen dicho en los comentarios si ustedes no están de acuerdo conmigo. Bueno, vamos a empezar un nuevo día. Dale, dale. ¿Cómo nos fue hoy? Uy, cinco gente se fue brava. No, imagínate. Es que son muchas cosas ahora. Se empieza a complicar esto. ¿Quieres agrandarla todavía cuando los zapatos? Sí. Vamos a abrir entonces. Vamos a agrandarla, pero vamos a abrir la tienda con el pie derecho. Lo que significa que vamos a poner música. Dale, vamos a poner la música más pegada del momento. La música era aquí. ¡Música! Miren lo que más pegado está nuestra canción. Escúchala que va para ti. Vamos a jugar, te digo, vamos a jugar. A ver, a ver cuánta gente entró. ¡Wow! ¡Pura alegría en esta tienda! Mira, llegó este. Llegó el que camina jorobado, se mueve. No sé. Ok, los hombres caminan así y las mujeres miren cómo caminan. Mira, las mujeres todas caminan así, mira. Y es verdad que están como empinaditas, ¿sí? Ay, Dios, dice uno que no volverá aquí y se fue, bravo. ¿Por qué? Porque no estamos aquí y mucha cola. Dios mío. No, ahora sí hay gente. Por cierto, gané la competencia ayer, si les sale, ¿eh? Ay, Charolín, ¿tú sabes por qué? Hay tanta gente, ya sé. ¿Por qué? Ya sé, por la publicidad que pusimos. ¡Ah, es verdad! ¡Funcionó! Mira esto. No nos van a vaciar la tienda. Ay, mi madre, Charolín. Es verdad la publicidad. Mira, mira, este cómo entra a la casa. ¡Dios! ¡Tiene poderes! ¡Tiene poderes! Ya casi nivel 14, ¿eh? Atenta, que vamos a sacar los tenis. Mira, 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 mira. Ve y quítale mi diseño a esta maniquique, ya que el de allá lo tiene. Y ponle una blusita rosada de esta, que está preciosa. Vamos a poner esto para acá. ¿Cuál le ponemos? ¡Ah, el suéter! Ahí va, sí, está linda, 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 linda. Mira. Corriendo con suéter, la pobre, ¿eh? Mira este, ¿quién me tiró esto aquí? Mira para eso, la gente está acabando. La gente me tira todo en el piso, ¿no? Ay, pero es que hay mucha gente. Cuando la tienda está así, muy cargada de personas, pasan estas cosas. Mira. Mira, hay que reponer mangas largas de hombres, ¿eh? Dios mío. Mangas largas de hombres. Va, pero que así no hay, bro. Hay que comprar. ¡Hay cola, cola! ¡Ay! Mira para la cola. Vamos, próximo. Uy, como hay hombres hoy comprando. Mira esto. Uy, pero aquí todo el mundo hace ejercicio en este pueblo, ¿eh? Me preocupa que no veo a la gente comprando mi ropa. ¿Qué pasa a mí? Todo el mundo está en forma aquí. Todo el mundo está fit. ¿No te has fijado? La camisa de cuadro vuela. Sí, como gustan las cosas de cuadro. Pero el próximo diseño lo voy a hacer de cuadro, para que tú lo sepas. Busqué dinero. ¡Nivel 14! ¡Vamos! ¡Ay, Aroli! ¡Vamos! Hoy cuando cerremos la tienda, sacamos los zapatos. ¡Let's go! Mira. Globito mío, yo creo que me quedé ya sin... Nos falta de esto. Ah, no, 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 no. Hay bastante diseño mío allí puesto, ¿verdad? Sí, mira, mira cuánto hay ahí. Es la pecha grande. Dios mío. ¿Tengo cola ahí? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andamos? Mira, una cosa nada más. ¡Mira, mi ropa! ¡Media tienda! ¡Muchas gracias! Regrese pronto. ¡Uf! Buen dinero, ¿eh? Mira, 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 mira. Para el pulover rosado. Como hay que reponer. Hay que... No, por suerte esta le hice esta pecha también. Porque estas pechas chiquiticas son un dolor de cabeza. A mí no me gustan. Mira, mira, tienes uno ahí en la cola. Tienes uno en la cola. ¿Dónde? Ah, sí. Está esperando. Todo bien por aquí. Los casoncillos vuelan. Casoncillos. Le metí uno para probarlo. ¡Uy, casoncillos me quedan nada más! No, dale, hay que comprar. Verdenando, Harold. Pero si le sale... Dale, dime que hay que comprar. Mira, 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 mira. Mira las sallas de cuadro. ¡Ay, mi madre! Dale, corre, corre. Sallas de cuadro. Sí, no va a ser que... No hay. ¡Ay, compra, compra! ¿Qué tengo que comprar? La salla de cuadro. Que si viene alguien buscando eso y no lo encuentra, se ve bravo. ¡Mírala ahí! Dale, dos, dos, dos. Un, dos, ¿qué más? Eh... No sé. No sabe, casoncillos. No importa. Pero en el mientras... Todo tengo que hacerlo yo. Ve pidiéndose aunque sea. ¡Ay, mira ya la cola! No, no, no. Aquí nos hace falta ya un empleado. Sí. Pronto, nivel 15, ¿eh? Escucha, llevo el camión. ¡Ay! Dios mío. Se acabaron los pantalones. Ya se acabó. Ya, por suerte la gente se vaya, ¿eh? Vamos a remoner esto. ¡Qué clase de día! Oye, vale la pena cantidad lo de la publicidad. Sí, sí, sí. Se vende un montón. Porque lo que se formó fue lo que se formó. Yo no sé si fue la publicidad o la canción. Yo creo que fue la canción, ¿eh? Porque la publicidad la hemos pagado otra vez y no tiene ese boom. ¡Ese boom! No lo tiene. Mira, tenemos ir a ser. Ahora aprovechar dinero. Tenemos... Los zapatos. 1.500. Los zapatos. Vamos a hacerlo ya. Con sole, sole, suela. A la gente que no sabe inglés, yo soy un experto. Sole es suela. ¡Oh, sole mío! Sole esfera. Sole esfera. Suela esférica. Se llama esto en español. Compramos producto. A ver cómo... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay, Harold! ¡Esta gota! Sí, sí. ¡Mira, son cuatro! Vamos a ordenar dos de cada, sin hacer. ¡Ay, Dios mío! Un, dos. No tenemos tanto dinero. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Hay que comprar muebles para poner zapatos. Y cajas. Aunque me dejaron dicho en los comentarios que hay un mueble ahí donde tenemos ropa, que en la parte de abajo se puede poner zapatos. Pero mira, ordena de todas formas. Mira, baja, baja. ¿Cuál? Baja, baja. Ve, eso de ahí es un mueble de zapatos. Sí, ¿cuántos? Coge dos por si acaso y vamos a ir viendo. Un, dos. Porque quiero probar lo que me dejaron dicho en los comentarios a ver si es verdad. Un, dos. Sí, vamos a ver si es verdad. Me encanta que me dejen dicho en los comentarios consejos y tips. Sí, es verdad. Debería. Espeso y agrandamos la tienda para los zapatos. Oh, perfecto. Vamos a agrandar. Me dijeron también que donde queríamos poner la planta, arriba, no se podía poner porque eso es un puff para sentarse. ¿Dónde es eso? Una cosita redonda que tenemos. Aquellos que están en aquella esquina. Eso de ahí. Ah, sí. ¡Mira! ¡Abrantamos! ¡Oh, my God! Pero ahora eso significa... Esto es remodelar, remodelar, claro. Tiene la pared de gastar dinero. A ver, mira. Mira. Estas botas, estos zapatos, estos zapatos. Mira, son con las cajas. ¿Qué? Las puedo poner aquí, por ejemplo. Quería probar lo que me dijeron. No, es verdad. No es verdad. No es verdad. A ver el otro mueble. Mira, a ver el mueble que tiene los pecheros arriba, que tiene espacio abajo. Mira a ver si ahí se pone el zapato. No. No, aquí. Debajo del... No. No. Ay, no. Entonces eso no funciona. Nos engañaron. No, hay que comprar los mueblecitos. Los mueblecitos que son para zapatos. ¿Los ordenamos dos? Sí. Vamos a poner eso. Ustedes, de todas formas, sigan dejando dicho... Pero, ¿por qué tú lo tiras así? Dicho en los comentarios, las cositas que podemos hacer. Que yo las voy a probar todas. A ver si me están engañando o me están diciendo verdad. A ver, mueblecito. Este es mueblecito. Sí. Este es zapato. ¿Yo lo llegué a comprar? Ah, sí, es este. Ese, sí. Arriba. ¿Dónde lo ponemos? Vamos a poner en la parte que agrandamos nueva. Esa parte nueva debiera ser toda de zapatos. Es que las cosas hay que empezar las a agrupar. Sí, ahora pintamos y todo esto. Vamos nada más a ver cómo queda. Vamos a poner todos los zapatos ahí. Y estas pechas hay que quitarlas de aquí porque no vas a pasar por aquí. Sí, claro, claro. Ahora vamos a reestructurar eso. ¿Cómo funciona esto? Se pone un par de zapatos nomás. ¿Cómo ven? ¡Ay! Te los pone arriba. No, 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 no. Iguales no. No. Bueno, me gustaría... Yo digo de una por esto para no estar reemplazando tanto. Está bien, es verdad. No se ve tan bonito pero está bien. ¿Quieres cambiar? Oye, qué poquito cabe. Si tú quieres ponemos entonces dos. Vamos a poner el otro mueble. Tienes que ordenar otro mueble más porque tenemos tres pares de zapatos diferentes. ¿Entiendes? Tres modelos de zapatos. Entonces nos va a hacer falta tres muebles. No, son cuatro zapatos. ¡Ay, Dios! No, esto es una zapatería aquí ahora. Vamos a ordenar dos muebles más. ¿Y los zapatos son todos de hambre? Eh, no. ¿Dónde vamos a ir también? A ver. Muebles. ¿Dónde están las zapateras? Ok. Un, dos. Nos quedamos sin dinero para que sepa. ¡Ay! Para que sepa. ¡Aquí! Pero mira cómo tenemos mercancía, por favor. ¿Por qué me deja ir las cosas donde le da la gana? Tinkitín. Pum. ¿Y el otro qué? Y estas pechas, si les sale... Las vamos a tener que poner ahí en esa pared. En el mientras. Vamos a tener que doblar para acá. ¿Aquella pecha del lado no se puede pegar más a la pared? Es que mira qué raro se ve. ¿Ves? Así está más alineado. Oh, aquí somos detallistas. ¿Y esta ropa aquí? ¿Por qué me dejan las cosas tiradas? No hay nada. No cabe ahí. No, yo te digo a ti. Para el almacén. Vamos a ver los muebles los zapatos ahí. Porque yo no sé si quepan dos más. A no ser que los pegues bien. Ya. Ahí caben, mira. Son cuatro zapatos. Ah, ya. No hace falta comprar más. Ya. Entonces tenemos unas botas. Las de mujer las voy a poner para acá. Ahí está. Uf, qué lindo, ¿eh? Ah, mira. Y escupieron tres. Sí. Qué estafa. Ah, no todos son. Es lo mismo. Ah, mira. Sí caben tres. Sí caben tres. Ok, ok. Entonces, esta es de mujer también. Ok. Todo lo de mujer junto. Y todo lo de mujer para acá. ¿Cuánto? ¿Esta? Y ahora ahí después puedes poner dos cajitas más, a ver. Y los otros zapatos de hombre son estas botas. Ay, qué bonito. Tan guapas. Tan guapas como dicen los españoles. Ahí está. ¡Oh! A esta le falta una matica aquí. Dale, ponla, ponla. Esta misma, mira. No, yo no sé si esa quepa, ¿eh? Está muy ancha. Ah, mira, sí. Sí cabe. Lo que a lo mejor se ve mejor ahí una... La blanca alta, mijo. La blanca alta que tienes puesta aquí. Esto, yo tengo que cambiarlo, estas cosas. Eso es un espejo. Porque está todo muy en el medio. Sí. Lo puedo poner... Pero en donde la gente se prueba los zapatos, siempre hay espejo para mirarse. Quizás, ¿qué? Le puedo poner uno de este lado. Ah, para que quede así como redondo. Exacto. O sea, me va a quedar un poquito, pero... Pero mira cómo quiere el... No, con otra ropa. No mía, no mía. ¿Hasta cuánto? No mía, sin sal. Yo no he dicho que mía. Vamos a pintar aquí rápido. Está quedando bonita la tienda, para que lo sepan. A ver, ¿qué pintura era? La última de abajo. ¿Esta? Sí. Tinkiti, 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 tinkiti. ¡Mira! ¡Qué lindo! ¡Dios! Y ahora el piso este, ¿no? Ese piso nunca me convenció, pero bueno, es lo que hay. A Rolín le gustó. Esto se ve lúzuri ahí. Esto parece un baño, porque son como unas... No, eso no es de baño. Esto es de tienda de lujo. ¿Baño o cocina? Me suena a mí. Dejenme dicho en los comentarios si están de acuerdo conmigo. ¡Mira qué lindo! Ese espejo ahí no me gusta. ¡Mira, pongo el espejo aquí de esquina! Y quita la mata. A ver si cabe. Si cupiera, ¿eh? ¡Uy! ¡Bruh! ¡Bruh! A ver si el espejo cabe ahí, Rolín. A ver. Me quedaría cool ahí en la esquinita. Ah, sí. Ah, está bonito ahí. Sí, 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 sí. Y... Y, y, y... A ver, la matica la voy a poner aquí. Ahí queda bonita. No, la tienda está lindísima, ¿eh? Sí. ¿Esto por ahora lo puedo poner así? Sí, sí. Y eso ahí no me gusta. Y aquello ahí, ah, se ve raro. Y esto lo puedo poner más aquí. Quita, quita esa cosa de esa esquina, mijo. Hazme caso a mí. ¿Esto? Sí. Pero, ¿dónde lo vamos a poner? Ponlo ahí mientras. Y pon esa... O ponerla aquí atrás. No está mal. No, no está mal. Pero esto es en aquella esquina. Mira, se nos quedó un pedazo de piso sin poner. ¿Esto qué? Ahí queda bonito al lado del maniquí tuyo. Pues, eh, ponle el piso allí. A ver, a decir, ¿sabes? Yo no lo puedo hacer toda la vez. Pensé que no lo habías visto. Es que no me responde. Vamos. Yo lo que estoy concentrado, pero claro que te oigo. Ciresal, yo te oigo siempre. Los mejores amigos también se fajan. ¡No! Se cayó. Mira para eso. La tengo que tirar y caer bien en la mesa. Bien. A ver, ¿qué es lo que podemos hacer a continuación? Mira, Ciresal, tenemos a nivel 15 un cajero. Y ya soltar la caja te garantiza de que no se haga cola. Sí. Y uno ocuparse de lo que falta en la tienda. Sí, aunque lo que más necesitamos es un reponedor. Sí, pero el reponedor es a nivel 20. Y lo otro que podemos hacer es un uniforme de trabajo. Porque como veamos a tener un empleado, podremos hacerlo un uniforme. Claro. Y podemos hacer una bolsa de compra. ¡Oh, eso está cool! Diseñarla, supongo, no lo sé. Todo eso en el próximo capítulo. Así es que si lo quieres ver, apoya la serie con un like, like, like. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!